La imagen del astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona, ataviado con un sombrero de charro, da la bienvenida al santuario dedicado al fallecido deportista. Se trata de la iglesia maradoniana ubicada en el pueblo mágico de San Andrés Cholula del mexicano Estado de Puebla. Fue creada en Argentina en el año 1998 por los admiradores del futbolista y ya se ha extendido a varios países del mundo, sumando más de medio millón de seguidores. Para los amantes del fútbol era necesario abrir dicha iglesia en México, primera en el país y la segunda a nivel mundial, dedicada a la vida de este jugador con un lugar especial en la historia de esta disciplina. Una extensión más de uno de los gustos que tenemos. La verdad es que yo entré con cierto recelo, con ciertos nervios, a ver cómo está la onda, pero de a poco el ambiente se ha hecho, se pone divertido, empiezas a hablar de cosas que te gustan, de fútbol, al final de cuentas de uno de nuestros ídolos, que es Maradona. En la entrada principal se pueden observar fotografías, trofeos, videos, música y recuerdos donde Maradona es el único protagonista. Además, el recinto alberga una gran variedad de artículos conmemorativos y una tienda de recuerdos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¿De qué? ¿Se necesita? ¿Se necesita? Ah, no, eso se es suerte, eso es suerte, a ver, a ver si te Mario. ¿Se acerca?